Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario & Rabbids Kingdom Battle. Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a empezar el mundo 3, Senderos Siniestros. Y tengo una corazonada y es que creo que va a ser uno de los mundos más bonitos que vamos a ver. Yo creo que va a ser probablemente mi preferido, pero no lo sé hasta que no lo veamos. Así que tengo muchas ganas de empezar, en el capítulo anterior vencimos al jefe final del mundo 2, ese golem carámbano que era un protector gigante. Y conseguimos un personaje nuevo, Peach, que la verdad es que está muy fuerte, es realmente fuerte. Y hoy seguramente la usemos en los combates, porque quiero ver qué tal se desarrolla todo su potencial un poco más a fondo. Y también sé que tenéis muchas ganas vosotros. Quiero también aprovechar para agradeceros todo el apoyo que le disteis al vídeo de ayer, donde nos enfrentamos al jefe final del mundo 2. Una pasada todos los me gusta que le habéis dado, además súper rápido. En fin, familia, muchísimas gracias de todo corazón por estar ahí conmigo. Me alegra realmente muchísimo el que estéis disfrutando tanto de esta serie. Y yo estoy disfrutando como un enano. Ya os digo, este juego se está convirtiendo en uno de mis preferidos. Y es que se lo merece, la verdad, está muy bien hecho. Y qué tengo que decir, si es que los que estéis viendo la serie, lo sabréis tan bien como yo, que es una auténtica pasada. Así que bueno, vamos a empezar el mundo 3 y a ver qué grandes desafíos nos vienen, qué grandes nuevos enemigos nos vienen. Y en definitiva, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir luchando como auténticos guerreros. Así que ya vamos, empezamos el mundo 3. Tenemos 3.900 monedas, por lo que si encontramos algún cofre dorado en este capítulo, podremos comprar el arma que desbloqueemos. Ya tenemos la habilidad de coger estas figuritas y moverlas. Y lo que tenemos que hacer para resolver estos puzles es ponerlas, por ejemplo, en estos bloques. Y ahí lo tenemos, es la habilidad que aprendimos por pasarnos el mundo 2. Así que ahora vamos a tener que jugar con eso. Vale, de acuerdo, esto iría aquí. Y estas piedras todavía no puedo hacer nada. No, no tengo la habilidad de romperlas. La aprenderemos esta habilidad, imagino, cuando nos pasemos el mundo 3. Vale. Ahora aquí dentro, ¿puedo coger? Sí, puedo coger la figura y transportarla. ¡Oh! Vale, tenemos cofre dorado aquí. Nada más empezar. Pues venga, allá vamos. Vale. Necesito esto para coger las que están aquí dentro. Rápido, rápido, rápido. Muy bien. Uf, no sé yo si me va a dar el tiempo, ¿eh? Va a estar muy justo. Ahí está. Vamos, chiquio. Por aquí no hay ninguna. No sé si hay alguna. 5, 6, 7... Y aquí tenemos la octava. ¡Perfecto! ¡Cofre dorado! Y a ver para quién es ese arma. Tiene que ser realmente fuerte, ¿eh? Arma de mundo 3. Es para... ¡Para Peach! ¡Rabbit real! Me encanta. Encima la vamos a poder comprar un arma mejor. ¡Guau! ¡Qué pasada! Vale. Nos metemos en el cañoncete gigante y avanzamos hasta el primer nivel del mundo 3. El arma la compraré antes de empezar la primera batalla. Así que no os preocupéis. Y aquí lo tenemos. Me encantan, tío. Los mapas así. Los mapas con una tonalidad siniestra. ¡Senderos siniestros! Un lugar que bien merece su nombre. ¡Ah! Ni rastro de Bowsie ni Spawnie. Podrían estar en cualquier parte. Nuevo mensaje. ¡Ajá! Es posible que nuestro misterioso benefactor sepa algo. Os felicito por haber hallado senderos siniestros. ¡A que mola! Comprobad la puerta de delante. La puerta de delante. ¡Oh! Brilla muchísimo. Vaya, nuestro ángel de la guarda es bueno. Detrás de la puerta lunar está la cura para la epidemia que asola el reino champiñón. Un campeón que duerme desde hace tiempo despertará y lo arreglará todo. Para llegar hasta él debéis encontrar las dos... Reliquias perdidas de la bondad. Encontrad las reliquias y el campeón. El señor Asmafan despertará. Asmafan. Es fantasma pero al revés. Interesante. Despertará y cantará de alegría al veros delante de él. ¡Hala! Suena genial. Bueno, no hay muchas pistas pero al menos tenemos un plan. Busquemos esas reliquias. ¿De acuerdo? Pues no se hable más. Tenemos que buscar dos reliquias de la bondad para poder abrir esta puerta. Aunque ese mensaje era un poquito... Siniestro, ¿no? No sé, ya lo veremos. Vale, por aquí no puedo hacer nada por ahora. Así que el único camino por el que puedo avanzar es por aquí. Qué bonito, tío. Se ve súper bien, ¿eh? ¿Y esto? Dos pedestales vacíos. Dos reliquias perdidas de la bondad. Tiene que haber alguna relación entre ellos. De acuerdo. Necesitamos esas dos reliquias y traerlas hasta aquí, ¿no? Imagino. Pues nada. Continuemos. Aquí se viene la primera batalla. Así que ha llegado el momento de comprar el nuevo arma para la princesa Peach. A ver qué tal está. Bueno, Mario tiene nuevas armas. ¡Oh! Ya me han dado armas de mil monedas. Estas sí que me interesan comprarlas, ¿eh, familia? Vale, tenemos arma de... Con efecto de rebotar. O con efecto de miel. Los dos efectos me gustan. Así que voy a comprar, por ejemplo... Esta. Esta me mola la miel. Vamos a ponerle miel a Mario. La compramos y se la equipamos. Vale. Me ha gastado... Me ha gastado mil monedas. Tengo 2.900. Tenía 3.900. Vale. Pues... ¿Hay algún martillo mejor? Sí. ¡Wow! Hay martillos mejores. Vale. En el martillo me voy a poner el efecto contrario. Es decir, el de la miel no. El de rebotar. Se lo voy a equipar también porque Mario es un personaje que no podemos cambiar. Así que está bien llevarle siempre con las mejores armas. Ahí lo tenemos. Se la equipamos. Y ahora directamente me voy a ir a la princesa Peach. A ver... Princesa Peach. Y tenemos arma principal. Le hemos conseguido esta de aquí. Que me aumenta el daño en 50. ¡Hola! 40% de probabilidad de quemar. Y 30% aumentado contra Valkirias. Nuevo enemigo. Las Valkirias. La vamos a conocer en este capítulo. Muy probablemente. Tendríamos un 70% contra Valkirias de hacerlas... Que empiecen a correr y salgan de sus coberturas. Vale. Se la compramos. Y se la equipamos. Y de secundaria tienen los patitos. Pero ya no tengo monedas. Vale. A ver si puedo comprarle algo al Rabbid. Tengo cohetes de mil monedas. Vamos a tener que ahorrar un poquito. Y también tengo armas de mil. Pues no suele más. Tenemos que ahorrar, familia. Ahorramos. Y cuando tengamos más monedas... Pues compraremos mejores armas. Por ahora está bastante bien. Pero tengo que meter a Peach al equipo. Que no se me olvide. Selección de equipo. Y ponemos... A Peach. Y a Rabbid Luigi. Ahí está. Y ahora a luchar. Derrota a 10 enemigos. Wow. Hay un montón, ¿eh? Vamos a tener que estar muy atentos. Aparte hay zonas elevadas. Hay que tenerlo en cuenta. Porque ya sabéis que... En las zonas elevadas... Se aplica una bonificación de daño. Por lo que tenemos que intentar también hacernos con alguna zona elevada... Para hacer nosotros más daño. 10 enemigos. Madre mía. ¿Cuántos hay en combate ahora mismo? Uno por aquí. Dos. Y otros tres por aquí. Hay seis en total ahora mismo. Así que falta que salgan cuatro todavía. Vale. La clave cuando hay tantos enemigos en una batalla... Es estar lo más cerca posible con mis aliados. A no ser que haya algún enemigo que me pegue en área. Por lo que veo la Valkiria todavía no ha salido. Así que no nos tenemos que preocupar... Por ver lo que hace. Porque cuando sale un nuevo enemigo... Como que te aparece ahí en grande, ¿no? Así que por ahora no hay problema. Lo que voy a hacer va a ser ir, por ejemplo... A por los enemigos de la izquierda. Vale. Voy a hacer el salto de equipo... Y me voy a colocar en esta posición. Vale. En esta posición no, porque no tendría disparo. Pero si me quedo aquí le puedo pegar, por ejemplo, un cohetazo. Y aparte le voy a congelar a ese enemigo. Desde aquí le congelo. Ahí está el Rabbid Luigi. Cohetazo para ti. Y encima le hemos quemado. Madre mía. Le hemos congelado y quemado. ¿Habéis visto la explosión que ha pasado ahí? Quemado y congelado. Le hemos hecho todo. Le hemos dejado 20 de vida. Brutal Rabbid Luigi. Madre mía. Vale. Pues ahora, con un salto pisotón... ...acabamos con este enemigo. Y... Me voy a quedar en una posición en la que puede llegar la Princesa Peach. Yo creo que aquí llegaremos. Ahora veremos. Primer enemigo fuera. Me quedan 9 por delante. Madre mía. Van a ser un montonazo, eh. Tenemos 0%, pero es que lo que quiero es hacer el salto de equipo con la Princesa Peach y colocarme en esta posición. Porque yo creo que puedo dar a los dos enemigos. Creo que puedo golpear a los dos. Sería brutal. Ahí lo tenemos. Y ahora con mi arma... Uy, ¿por qué poquito? Si apunto al otro... Ah... Si apunto al otro a este... ¡Oh, dale! Me lo puedo cargar de una. ¿Qué dices? Vaya daño de la Princesa Peach, familia. Me lo cargo de una. ¡Guau! Ahí lo tienes. 142. Y enemigo fuera de combate. Y este daño tan increíble. Activamos la vista del héroe con la Princesa Peach. Y con Mario no tenemos tiro. Así que me voy a guardar la vista del héroe. Y pasamos turno. Madre mía, Peach, cómo está. Es buenísima, eh. Ahí está. Tirito. Pero está muy lejos. Por eso solo hemos hecho 46. Si llega a estar más cerquita, 50% me golpea. Mala suerte. Se activa la vista del héroe. Y se va acercando el otro enemigo. Otra vista del héroe. Me hace acelerón. Mucho cuidado con eso. Que tiene mucho daño. Lo tonto me ha hecho 90 de daño. Ese enemigo, eh. Vale. Y aparecen nuevos enemigos. Y aparecen en las zonas elevadas. Ahí está el problema. Vale. Vista del héroe. Que se la voy a cancelar matándole directamente. Disparamos. No, con Mario no. Con Rabbit Luigi. Me lo cargo también. Ah. Hay probabilidad de que no me lo cargue con Rabbit Luigi. Prefiero asegurar. Así que Mario. Disparo a este enemigo. Y nos quitamos ese... Nos quitamos esa vista del héroe de encima. Que quieras o no aplica bastante daño. Vale. Ahora le toca a Mario. Vamos a hacer salto de equipo a este enemigo. Y me coloco... Hay que tener mucho cuidado con este de aquí. Ah. Vale. Bueno. Salto de equipo. Pisotón. Y acabamos con este. Acabamos con él. No puedo. Vale. Me activo la vista del héroe. Porque aquí seguro 100% vamos a golpear alguno. Aquí hacemos... Acelerón no me lo cargo. Vale. A ver dónde me quedo. Me voy a quedar en esta posición. Tengo el cohete. En el siguiente turno voy a probar... A cargarme a este enemigo. A ver si hay suerte. 50%. Ah. Hemos fallado. Hemos fallado. Qué mala suerte. Entonces lo que voy a hacer... Claro. No puedo disparar así. Porque reviento literalmente a Mario. Cojo las monedas. Hacemos acelerón. Y me voy a quedar... En esta posición puede ser algo arriesgado. De hecho voy a curarme. Me voy a quedar aquí. Cerquita. Y voy a curar también a Rabid Luigi. Me llevo el tiro. Eso... Qué pena. 50%. 40. Me lo cargo. Bueno, ha aguantado a poco, ¿verdad? A 5 de vida. Le tiro el pato. Me haría daño a Mario, pero no mucho, ¿eh? Sí, venga. Me voy a tirar el pato. ¿Puedo poner el escudo? No puedo poner el escudo a Mario. Bueno, tiro el pato. Prefiero que no me pegue ese enemigo porque si no me va a hacer daño de acelerón. Más daño del arma. Así que sería más que lo que yo le voy a quitar a Mario con el pato. Así que me lo cargo, aseguro. Y ahora pues ponemos un escudito a Rabid Luigi porque nos va a salir el enemigo en altura y ese sí que nos va a reventar. Mucho cuidado ahora. Este turno puede ser clave. Mario está en problemas. Se nos acerca este tipo por la derecha. Dispara Peach. 50. Vale, tiro del héroe. Ahí lo tiene. 79. Qué pena que no salga crítico. De acuerdo. Otra vista del héroe. Hay tres juntidos ahí. Tenemos que lanzar un cohetazo con Rabid Luigi. Encima hay dos enemigos con la vista del héroe activa, ¿eh? Y ahora nos va a golpear el de la espalda. Ahí le tenemos el de la altura. ¿Cuánto me quita? 75. ¡Guau! Como se nota, ¿eh? Cuando hay un enemigo en altura. Aquí no nos lo pensamos, familia. Cohetazo a esos tres. Pero me tengo que acercar. Vale, golpeo a los tres desde aquí. ¿Verdad? Sí, ahí lo tenemos. Encima me lo cargo. No se hable más. Cohetazo. Entrega especial para vosotros. ¡Bum! Oye, esto vaya daño. Me he cargado a uno y hemos explotado la caja de congelación. Así que hay dos enemigos congelados. A esos se los puede cargar la Princesa Peach. ¿Hay alguno con la vista del héroe? Este no. ¿Y este de aquí arriba? Tampoco. Perfecto. Pues ya sé cómo lo voy a hacer. Hacemos salto de equipo con la Princesa Peach. En una posición en la que pueda curar a Mario. Que no me vendría mal. Pero es que a lo mejor desde aquí no me los cargo. No, yo creo que sí. Aparte, me viene bien curar a Mario. Lo necesita. Le curamos 32. Y desde aquí me cargo a los dos. Ahí está la Princesa Peach. Haciéndose un doble kill. Fuerte combate. Vaya daño, ¿eh? Increíble. Y ahora voy a ver si hay suerte y llego a la posición de aquí arriba. Si llego. Genial. Le hacemos el pisotón y un buen martillazo que se va a llevar ese enemigo. Genial. Estamos jugando muy bien, familia. Muy bien. Ahora tenemos la ventaja nosotros de que estamos en altura. Como golpeemos con Mario a algún enemigo, le fulminamos. O sea, no va a hacer nada. Tenemos un enemigo por aquí. Y... Vale. Yo creo que con quedarme en esta posición... Porque no le puedo buscar tiro, ¿verdad? No le puedo buscar tiro de ninguna forma. Prefiero quedarme en la cobertura. De hecho, estoy bien colocado ahí. No tenemos que hacer nada. Pasamos turno. Que se mueva él. Ahí lo tenemos. Desde ahí le golpeo. Él tiene 0%, así que ha fallado. Y nos queda este enemigo que me va a golpear a nadie. Vista del héroe. Y ahora es el turno de mi querido Ravilduigi. Vale. Primero la princesa Peach que no llega. Eso es un problema. Voy a moverme con Mario y me voy a tanquear un tiro. No, no debería tanqueármelo realmente. Porque no tengo tanta vida. Yo creo que el rango de la vista del héroe del enemigo no llega a Mario. Ahora lo veremos. Perfecto. No me ha golpeado. Así que le toca ahora moverse a Ravilduigi. Aplicamos vampírico. Y a este enemigo me lo voy a cargar. Y le dejamos fuerte combate. Ya solo me queda el que está allí escondido. A ver si hay alguna forma de que nos podamos acercar a él. Tenemos el patito. Tenemos el patito. Voy a intentar sacarle de su posición con el pato. Y a ver si con suerte... Oh, qué dices. Qué mala suerte. Me ha aplicado la tinta, familia. Así que no le puedo lanzar el pato. Ah. Pues nada, paso el turno. No puedo hacer nada más. Ahora me hará el acelerón muy probablemente. Ahí está. Me ha quitado 90. Y se esconde. Que no le va a servir de mucho porque ahí va Mario. Nos quedamos a su ladito. Y antes de rematarlo voy a intentar curarme. Ravilduigi no va a llegar a hacer el vampírico. Pero sí puedo curarme un poquito. Tanto a Peach como a Mario. Ahí está. Y aquí no golpeo a Mario. Perfecto. Y le aniquilo de una. Pues no se oye más. Estás fuera de combate. Ahí está. 188. Madre mía, familia. Increíble Peach. Increíble. Batalla completada nos ha dado el perfecto. Teníamos 5 turnos. Y hemos ganado en 5 turnos. Nos curan. Que eso nos va a venir bastante bien. Y aquí tenemos la primera batalla del mundo 3. Y aquí están las buenas recompensas de la primera pantalla del mundo 3. 1700 monedas y 25 orbes de energía. Nada mal. Podemos continuar. Eh, esa gran puerta de ahí acaba de abrirse. Casualidad, no lo creo. Pues no, yo tampoco lo creo. Es curioso observar que esas puertas laterales más pequeñas también están abiertas. ¿Quién construyó este lugar era aficionado a las puertas? Quizá deberíamos echarles un vistazo. Yo también lo pienso. Tendremos que ir por ahí. Vale, no me dejo nada, ¿no? No. En la zona de combate no hay muchas zonas donde mirar. Pero por aquí sí que puede haber cosillas ocultas. Y es lo que tenemos que fijarnos bien. Vale, vamos a ir primero por la izquierda a ver qué encontramos. Seguramente algún cofre o algo. Aquí hay una tubería por la que podemos entrar. A ver dónde me lleva. Vale. Monedas. Todas para mí. Tenemos 2.600. Algún arma sí que podemos comprar y conseguimos un cofre. Ayudante siniestro. Nuevo modelo 3D. Todavía no hemos visto el ayudante siniestro. Porque en esta batalla no había ayudantes, ¿no? Creo que no. No me suena haberlo visto. Y a ver qué hay por aquí abajo. Tiene que haber más cositas. Más monedas. Vale, aquí no me dejo nada. Otro cofre. Perfecto. Ziggy siniestro. Cogemos más moneditas. Y aquí hay algún puzzle o algo. No, otro cofre. Madre mía, 3 cofres. Ya podrían ser orbes. Ziggy siniestro. Cuatro cofres. Dios. Y esto es una canción. Comienzo caliente. Fin frío. Vale, no hay nada más. No. Como si fuese poco, ¿sabes? Cuatro cofres. Y todavía nos queda ir por la otra puerta. Que solo hemos pasado por una. Ahora nos queda entrar por la otra. Es decir, todo recto. A ver qué encontramos aquí. Vale. Que no me deje nada. Ahí puedo subir de alguna forma. Para empezar, otro cofre. Vacaciones de porcelana. Ey, ¿cómo subo ahí? ¿Cómo subo ahí? ¿Qué hace este rabbit? No ronques, que atraes a más fantasmas. Vaya, sí, esta que se está echando, ¿eh? Increíble. Vale, tiene que haber alguna tubería por algún lado, ¿verdad? ¿Cómo puedo llegar a esa zona? ¿No puedo entrar? ¿No hay ninguna tubería por aquí? Mira que me parece raro. Bueno, a lo mejor es que luego podemos bajar, pero cuando avancemos más por el mapa. Por ahora no podemos hacer nada más, pero hemos cogido, creo que cinco cofres. Así que está bastante bien. Y llegamos a la siguiente fase. Vale. Aquí tenemos el siguiente nivel. Y por aquí podemos conseguir alguna cosilla. ¡Oh, cofre dorado! Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Tres monedas. Ahí tenemos la cuarta y las demás están por abajo. Rápido, chequio. Quinta. Me quedan dos. ¿Dónde tenemos la última, familia? No la veo. ¿Dónde está, familia? ¡Ahí está! ¡Oh, se ha ido justo! ¡No me lo puedo creer! ¡En serio! ¡Oh, vale! Por lo menos ya sabemos que aquí nos dejábamos una. No la vi, familia. No la vi. Me estaba fijando cuando iba para atrás en las de abajo. Aparte que desde este ángulo no se ve. Y estaba aquí escondida. Vale. Pero ahora sí que las conseguimos todas. Nos quedan solo estas dos de abajo. Y cofre dorado. Y ocho. Muy bien. Ahí lo tenemos. Vamos a ver para quién es el nuevo arma. Que además tengo monedas, por lo que la puedo comprar. Allá vamos. Para Rabbit Luigi, por favor. Para Rabbit Luigi. Y es para... Para Mario. Situación espinosa. Le hemos comprado arma a Mario y le dan una nueva, tío. Qué mala suerte, ¿eh? Vamos a ver las armas. Porque le quiero comprar más daño a Rabbit Luigi. Así que le voy a comprar arma a Rabbit Luigi. Antes que nada. Me aumenta en 25. Me voy a ponerle el efecto de vampirizar. Para poder robar vida también con el disparo normal. ¿Se lo equipamos? Sí. Y su cohete también lo podríamos mejorar. Pero voy a ver si el arma de Mario es mucho mejor. Y si no es mucho mejor, pues es una opción. A ver, aquí la tenemos. 1030. Así que es igual que el arma que tenemos. Pero tiene rebotar y 30% aumentado contra Valkirias. Gastarme 1030 monedas por un 30% de probabilidad aumentado. Tampoco es realmente... No sé. Yo creo que no me renta demasiado. Si fuese un arma que me mejorase mucho el daño. Creo que nos renta más mejorar el cohete de Rabbit Luigi ahora mismo. Porque me aumenta el daño en 30. Y aparte tenemos o efecto de empujar o efecto de quemar. Me voy a poner efecto de empujar porque no tenemos ahora mismo efecto de empujar en el equipo. Así que se lo equipo y ahora simplemente podemos ahorrar. Y bueno familia, dejaremos este vídeo por aquí. Hemos probado el potencial de Peachy. La verdad es que es un personaje increíble que tiene muchísimo daño. Y que personalmente creo que puede dar mucho más de sí. Pero lo iremos viendo en futuros capítulos. Dejar un buen me gusta para apoyar Mario Marrabbits Kingdom Battle. Y si es la primera vez que has visto un vídeo mío, suscríbete al canal y únete a esta gran familia. Ahora sí, yo como siempre Chequio me despido y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!